La cuenta, por favor. Venga, estimado Miguel. Jorge Armando Azul, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañana 360 porque el día de hoy en la conferencia matutina, el presidente López Obrador habla del consumo de drogas entre los jóvenes mexicanos y explica al presidente una de las cosas que ayuda a que más jóvenes que hagan las drogas son los valores, la cultura, las familias. Porque los hijos en México pues se quedan con las familias dentro de familia aún a pesar de que tengan más de 18 años a diferencia de Estados Unidos donde los jóvenes dejan el seno familiar a edades más tempranas porque bueno, aunque Estados Unidos tiene sus diferentes realidades, la gran mayoría de ellos cuando pues bueno termina la high school, el nivel bachillerato y entra a la universidad, se va de casa y generalmente pues ya no regresa. A diferencia de lo que ocurre en México, también con sus diferentes realidades, pues muchos jóvenes se quedan en casa. El día de hoy le preguntamos a la gente cómo ocurre esto en las familias mexicanas. Los jóvenes sí están en casa después de que se vuelven mayores de edad o no. Le preguntamos a la gente y esto fue lo que encontramos. Hay siempre, en cada momento, porque si quién te va a dar un consejo, pues el papá, la abuelita, el tío, la convivencia familiar. Porque cómo vas a guiar a un ser humano si no aprende a escuchar unos consejos. ¿Cómo va a guiarse a ver los programas culturales si no tiene alguien que sepa de cultura? Y eso viene de los abuelitos. Ponen que no tengan estudios, pero saben su cultura alrededor y sus tradiciones más que nada. Bueno, pues siguen en las casas por lo mismo de la economía que está muy cara a la vida. No se salen, se quedan. Aunque tengan 30, 40, siguen en casa. A veces es por comodidad de ellos y a veces es por protección también hacia ellos. Porque a pesar de que son adultos, pues siguen cometiendo errores. Pues yo los míos siguen en mi casa. Sí, más los varones son los que se quedan. Las mujeres se van y las mujeres, los hombres, se quedan en casa. Pues es bueno que queden en la casa para poder ver. Porque si no, luego después salen de que se meten las drogas. Y ahí uno lo puede ver, puede ver que lo que puede trabajar ahí cerca de la comunidad. Porque en la calle, pues no sabemos cuándo se alejan. Se meten otras cosas. No, pues ya muchos se han ido. Se han dejado de los papás. Tengo unos sobrinos que ya ni están con los papás. Se fueron para Guadalajara y luego de ahí, pues la verdad sí, se han ido al mal vicio. Para mí ahorita yo digo que mis hijos, pues mejor estar cerca. Tener un trabajo cerca para poder verlos. Pues con las personas que hablamos el día de hoy, confirmamos lo que expresó el presidente López Obrador. La primera persona nos hablaba, pues los abuelitos transmiten cultura. Aunque no tengan estudios, conocen sus tradiciones, ¿no? Y esos son consejos que se llevan a los hijos, ¿no? Los valores que se transmiten. Por Germando Azul, ahí la opinión de las personas. El cuenta del día de hoy, cuenta pagada. ¿Qué les parece? Y el presidente López Obrador de nuevo reitera su propuesta de que en Estados Unidos se ve que a las familias para que los hijos, pues bueno, se queden en casa más tiempo y no se vayan a edades tempranas. Porque Germando Azul, ¿qué les parece? Pues yo creo que tienen toda la razón lo que nos han dicho sobre la importancia de la familia, lo que plantea el presidente. Y por cierto, no te vayas, estimado Miguel. Miguel, habló del béisbol, López Obrador, ¿no? Del triunfo de ayer, de la novena mexicana frente a Reino Unido. Hoy un partido bravísimo contra Canadá. No está fácil para México, ese grupo es el más difícil. Pasan dos. En estos momentos México en segundo lugar, detrás precisamente de Canadá. Pero Estados Unidos también es un rival que puede vapulear a quien le toca. A la una adelantada. Colombia, me parece. Entonces, vean nada más, México contra Canadá el día de hoy. Va a estar buenísimo el partido. México, si gana, ya pasa. Si gana, ya pasa. Bueno, y el presidente se ve que está ahí pegado, viendo cada paso que da el equipo de México. Hoy los vuelve a felicitar por lo que ocurrió el día de ayer. Y también recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Querido Miguel, pues te mandamos un abrazo. Qué bonitos los sondeos del día de hoy. Aquí no hay soledad que valga con esos familiares que abrazan a todos los hijos, los nietos. Sí, hay mucha diferencia, la verdad es que sí, en la forma de concebir la vida aquí en México. Querido, te mandamos un abrazo. Nos vemos mañana. Azul y Germando, que vivan las familias mexicanas, que viva la unión familiar. Abrazo fuerte, nos conectamos el día de mañana. Muchas gracias, fuerte abrazo. Y bueno, pues el presidente ya lo decía, se desveló. Vamos a escuchar algo de lo que dijo, pues está muy contento. En su mero mole, pues, el béisbol. Sí, exacto. Nos vamos a despedir y lo dejamos, lo dejamos, nos despedimos con esto que dijo el presidente, dedicándole estas palabras al equipo, para hacia atrás, para felicitarlos y para lo que viene. Así es. Que tenga un excelente día, nos vemos mañana. Gran día. Me desvelé, porque ¿qué creen? Volvió a ganar México. Dos a una a Inglaterra. Felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano. Nada más que tengan en cuenta dos cosas. Las frases de Yogi Berra y de Baby Ruth, la de Yogi Berra es, esto no se acaba hasta que se acaba. Y Baby Ruth decía, no se puede vencer a quien no sabe rendirse, dos máximas del béisbol.